Hola bienvenidos nuevamente a la cocina de Lina, hoy les traigo cómo preparar una rica y deliciosa receta de crema pastelera y pues si están interesados los invito a que se queden conmigo a ver los ingredientes y todo el proceso comenzamos aquí tengo azúcar tengo dos bolsitas de maicena de vainilla cada bolsita es de 47 gramos y voy a usar un litro de leche y pues es todo lo que vamos a necesitar y comenzamos bueno pues ya tengo aquí mi olla le voy a poner la leche azúcar al gusto ahora le voy a poner las maicenas la voy a mezclar muy bien ahora sí estoy utilizando una cuchara de madera ya se disolvió muy bien ahora le prendo a la estufa a fuego medio ahora sí tenemos que estarle moviendo y moviendo porque si dejamos de moverle se va a empezar a hacer bolitas o se empieza a pegar no tenemos que dejar de moverle nada hasta que esté ya está espesando y tenemos que moverle más fuerte ahora le voy a bajar el fuego lo voy a poner bajo ya cuando está bien espeso y que tú lo ves que ya no está espesando más lo dejas como por tres minutos y ya le apagas bueno pues ya está listo ya como quedó bien rico ahora lo voy a vaciar aquí bueno pues ahora le voy a poner un plástico encima y lo pongo en el refrigerador para que se enfríe bueno aquí ya le puse el plástico pero se lo tenemos que poner bien pegadito porque cuando empieza a sudar así si lo dejamos destapado le va a empezar a caer el agua lo ponemos en el refrigerador hasta que ya esté bien frío y después les enseño cómo me quedó bueno pues ya está fría miren cómo quedó si la ven que está bien dura como se ve pero ahora lo que vamos a hacer es batirla muy bien que quede toda bien mezcladita cambié de cuchara porque aquella estaba muy aguadita y no podía moverla muy bien y tenemos que batirla batirla que quede bien mezclada porque vieron que estaba bien dura como si fuera gelatina tenemos que mezclarla muy bien hasta que veamos que ya queda toda bien lisita miren cómo está ya volvió a quedar otra vez bien suavecita me tardé 15 minutos para para mezclarla muy bien si ustedes lo quieren hacer con la batidora lo pueden hacer con la batidora para que no trabajen tanto bien rica bueno pues ha llegado mi hora favorita que es de probar esta rica y deliciosa crema pastelera aquí está vean qué rica se ve bien deliciosa esta cremita está deliciosa bien rica ya lista nomás para ponerle a a una tarta o ponerle al pastel está riquísima muy buena deliciosa buenísima bueno pues es todo mi gente linda se los agradezco mucho de todo corazón por todo su apoyo y pues ya saben si les gustó no olviden suscribirse darle like y compartirlo enorme bendiciones para todos y nos vemos en el próximo vídeo bye bye y y Gracias por ver el video.